Hoy, desde el Partido Socialista, hemos celebrado una asamblea ordinaria donde hemos explicado a toda la militancia el informe de gestión de la labor realizada por la Ejecutiva Municipal los últimos seis meses. Una labor donde el secretario general, Alejandro Soler, ha puesto en valor porque en estos meses se ha activado, después de la pandemia, la sede. La sede socialista de la calle General Cossido ha sido un hervidero de actividades, ha sido un hervidero de presencia de cargos públicos, también de cargos institucionales, pasando por nuestra sede para explicar la gestión. Y ha sido también un intenso trabajo de todos los compañeros y compañeras en las diversas instituciones, en el Ayuntamiento de Elche, en la Generalitat y en el Gobierno de España. Y también en esta intervención el secretario general ha hecho una apuesta por encarar el año 2023 como el año en el que los socialistas de Elche vamos a explicar la gestión realizada en el Ayuntamiento de Elche, vamos a explicar la gestión realizada por los gobiernos de Chimo Puig y de Pedro Sánchez, y sobre todo vamos a salir a la calle, vamos a volcarnos en cada barrio y en cada pedanía, a explicar la gestión y a recoger ideas, propuestas y sugerencias de cara a renovar nuestro proyecto político para las elecciones de mayo de 2023, frente a una derecha que actúa como una auténtica UT política, las derechas ilícitanas, que lo único que consiguen es desplazar al Partido Socialista de la Alcaldía como único fin y sin ningún tipo de proyecto político para la ciudad de Elche. Gracias.